¿Qué es la biología? ¿Qué es la biología? ¿Qué es la biología? Los noibranquios son los organismos más derivados y abundantes del gran grupo de los opistobranquios. Es un grupo compuesto por babosas de mar en las que generalmente no se diferencia la cabeza del manto, a no ser por la distribución de los rinóforos que siempre están asociados a la región cefálica y las branquias. Dispuesta siempre en el manto en forma de corona o apéndices muy alargados denominados ceratas. Su nombre se traduce como branquias al desnudo y sus ojos se sitúan en el manto a diferencia de muchos otros caracoles garsterópodos que los tienen pedunculados en los tentáculos cefálicos. La mayoría son carnívoros que se alimentan de esponjas y nidarios, pero en algunos casos pueden hacerlo de platelmitos u otros moluscos tipo bivalvo. También encontramos la herbivoría asociado a algas de diferentes tipos. En general, todos los organismos del grupo no de branquia pueden medir entre unos pocos milímetros hasta aproximadamente 40 centímetros. Debido a que son hermafroditas, no existe el dimorfismo sexual y en este caso, los individuos de caspecies solo son diferentes en tamaño entre ellos mismos dependiendo de su desarrollo. Sin embargo, algo importante a resaltar es el cambio de tamaño que presentan en los primeros estadios de su desarrollo, ya que cuando son huevos miden aproximadamente un micrómetro y cuando la larva completa su desarrollo llegan a medir hasta 300 micrómetros, momento durante el cual el animal se desprende de la concha. Después de esto, el organismo inmaduro de aproximadamente 2 milímetros comienza un crecimiento acelerado, alcanzando su máximo tamaño en menos de dos meses. Consecutivamente, el individuo deja de crecer y comienza a especializar sus mecanismos de defensa a través de la alimentación. Aquí cabe resaltar que uno de los aspectos más importantes del grupo, ya que es un patrón muy variable que les brinda gran parte de la plasticidad de estos organismos, es la adaptación a su vulnerable forma de vida fuera de la seguridad de su concha, esto a partir de su coloración. La mayoría de los nubranquios tienen una alta y muy brillante policromía, estos patrones se consideran como un mensaje a potenciales depredadores, advirtiéndoles que se mantengan alejados, lo cual se denomina como coloración aposemática, y se cree que mediante la vinculación del color brillante con malos sabores, los nubranquios pueden enseñar a los peces y otros depredadores potenciales a que no traten de alimentarse de ellos. Cuando hablamos de morfología externa, los nubranquios se ubican en dos grupos principales dependiendo de la cantidad de apéndices que poseen en la región dorsal. En primer lugar, encontramos a los aeolidáceos, los cuales poseen un par de rinóforos y algunas veces pálpolabiales, y varios apéndices dorsales o laterales en el manto denominados ceratas. En segundo lugar, encontramos a los aeolidáceos, que se caracterizan por poseer esencialmente un par de rinóforos cercanos a los ojos en la región cefálica, y una o dos coronas branquiales en la región dorsal anterior al manto. Los rinóforos se definen como órganos especializados que captan el olor por medio de la filtración de partículas disueltas en el lago, se ubican en la región cefálica y contribuyen a la localización del alimento o de otros miembros de la misma especie durante las épocas reproductivas. En el caso de los tentáculos orales, son prolongaciones carnosas del manto en la región cefálica alrededor de la boca, que tienen conexión con el sistema nervioso, lo que indica que cumplen una función sensorial reconociendo el terreno y las presas de las cuales se alimentan. Son muy cortos en los doridáceos y bastante largos en los aeolidáceos. Ya cuando denominamos a las ceratas, son básicamente un saco relleno de líquido circulatorio que contiene dentro de sí la prolongación de una parte del sistema digestivo, respiratorio y defensivo. Como lo vemos aquí con mi compañero, el pez que va a descubrir lo que realmente significa alimentarse de un novibranquio. La mayoría son bentónicos, pero podemos encontrar organismos dentro de este grupo que utilizan el nado libre. Como la mayoría de los gasteropodos, la boca generalmente tiene la forma de un hocico corto, con o sin un par de tentáculos orales acompañándolo, que sirven para detectar el alimento principalmente. Está compuesta por un bulbo vocal que funciona como un complejo de músculos que mueven toda la estructura y almacena la raduca. Esta última es un tipo de lengua retráctil muy muscularizada y con largas hileras de dientes calcificados, los cuales raspan la superficie de los organismos de los que se alimenta y que al mismo tiempo succiona sus nutrientes. Debido a la gran adaptación y variación que presenta esta estructura, en algunos casos puede ayudar a resolver rompecabezas taxonómicos. La mayoría de caracoles, vioalvos y otros moluscos, la concha es el principal órgano de defensa. Es una casa en la cual el animal puede retirarse del ataque de los depredadores y de las duras condiciones ambientales. Aunque la pérdida de la cáscara en babosas de mar les ha dado la libertad de evolucionar con una espectacular variabilidad de cuerpos y patrones de coloración, se ha llegado a un precio. Sus cuerpos jugosos blandos son un objeto tentador que indica manera de luces de neón que hay disponibilidad de alimento para otros animales. Para ello, se han elaborado dos herramientas básicas para la defensa de estos animales. La principal sería la toxicidad. Uno de los principales medios de defensa de las babosas de mar es ser tóxicos, por medio de la obtención de productos urticantes que son almacenados en el cuerpo. En el caso de los doridáceos, pequeñas glándulas microscópicas que se producen en la piel, exúban secreciones cuando el animal es perturbado. Para el individuo usado de olidáceos, es más elaborado, debido a que las secreciones se almacenan en glándulas especializadas más grandes denominadas nidosacos. El nidosaco de aéolido es un ejemplo notable de reciclaje en el reino animal. Estos animales comen nidarios y son capaces de retener al menos algunas de sus células urticantes, en un estado lo suficientemente funcional como para que sean capaces de reutilizarlos en su propia defensa. El funcionamiento básico de estas células urticantes realiza que cuando se activa, se desarrolla un hilo que está comprimido en forma de espiral, el cual está contenido entre el nematocisto y a la velocidad que se desarrolla se inserta en el cuerpo del depredador, generando una respuesta de dolor muy fuerte. Por otro lado, se piensa que los nematocistos que pueden ser usados son aquellos que son físicamente maduros cuando se come, pero no fisiológicamente maduros. La segunda línea de defensa de los noibranquios es tratar de hacerse invisible. Cualquiera que ha intentado recoger un organismo de estos sabe lo difícil que es encontrar muchas especies, ya que bien son de hábitos nocturnos o parte de aquellos que tienen hábito de vida diurno se camuflan con el sustrato en el que viven. Esta es una característica muy marcada en especies como cutonanana, la cual vive casi siempre asociada al lecho rocoso, y sus ceratas son muy cortas y de color pardo, las cuales se mimetizan con las comunidades de algas pardas del ambiente donde se encuentran estos individuos. En general los noibranquios son organismos bastante sensibles a cambios bruscos en el ambiente, sin embargo, demuestran una gran fortaleza de adaptación a todo tipo de ambientes marinos, desde los trópicos hasta las aguas frías de la región entártica. Se asocian principalmente a los ecosistemas de costa poco profundos, en especial a aquellos con presencia de barreras de coral y colonias de hidroideos. Sin embargo, los disturbios provocados por la intervención humana, como plataformas petrolíferas o de gas, y los grandes puertos maridimos modifican la distribución de estos organismos, aunque también le confieren la condición de bioindicador al ser tan sensibles a estos desbalances ecosistémicos. Por otro lado, los sistemas diseñados actualmente para la conservación del grupo han sido bastante ineficaces. Durante los últimos años se ha venido dando una tendencia muy marcada por el diseño de acuarios marinos, que si bien tienen un gran éxito con muchas especies de nidarios, peces, equinodermos y algas, en un noibranquio no se ha logrado establecer mecanismos precisos para su sostenimiento en condiciones controladas, y tampoco normas de conservación en su estado natural. Muchos pensaríamos que la fotosíntesis es algo único de las plantas, puesto que desde muy pequeños nos han enseñado que solo ellas pueden realizar este proceso. Sin embargo, les presento a la ilicia clorótica. Es una especie de molusco que habita en el litoral americano, extendiéndose desde las costas de Nueva Escocia hasta el sur de la Florida. Se hizo conocido en el año 2010 por ser el primer animal en el que se demostró la capacidad de realizar fotosíntesis. En el año 1870 ya había sido descrita por el médico y malacólogo Augustus Addison-Golf. A principios del siglo XXI, científicos del sur de la Florida, en Estados Unidos, realizaron investigaciones sobre su genoma, y resultados fueron comunicados en enero de 2010 por el Dr. Sigmund Peirce. Es un molusco de entre 3 y 6 centímetros de longitud, como la mayoría de los no ibranquios. Durante su juventud presenta una coloración grisácea con manchas rojizas. Pero a medida que se alimenta de algas de la especie Bouchera litorea, adquiere una coloración verde brillante, debido a la gran concentración de cloroplastos en sus tejidos. La helicia clorótica utiliza la cleptoplastina, que es una endosimbiosis que consiste en la asimilación de cloroplastos por parte de aquellos organismos que no los poseen, con el objeto de aprovechar su capacidad autótrofa y así poder utilizar todo su potencial fotosintético. De este modo, el animal puede procurarse el alimento, con lo cual, según algunas investigaciones, se podría tener a este animal en el laboratorio durante meses sin otorgarle ningún tipo de alimento, únicamente brindándole la posibilidad de tener luz durante por lo menos 12 horas al día. Los científicos aún desconocen el complejo mecanismo que utilizan este tipo de no vibrantes para captar los cloroplastos y usar efectivamente las moléculas de la clorofila. Sin embargo, son sorprendentes las maravillas de la naturaleza. Cada día nos encontramos con cosas realmente extraordinarias. Y esta no es la excepción. Pero lo realmente motivante es considerar que todavía hay muchísimo por descubrir. Lo más importante, hay mucho por hacer. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!